Bueno, si alguien se olvidó su caballo atado acá en la ruta 40, ahí está para que lo vayan a buscar. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un viaje por la 40 hasta Bariloche, de Calafate a Bariloche por la 40. No me doy cuenta si estoy filmando. Bueno, nos vamos. Acá tenemos el autito FIAL 125. Así venimos adentro en el interior. Está original y es del año 1978. Este auto suele ser un taxi en aquellos tiempos y hoy nos va a llevar por la ruta todo lo que da. Nos sentimos bien, nos sentimos motivados. Así que arrancamos nuestro viaje. Con la señora Plantita y el cerro Calafate al fondo. Así nomás nos vamos despidiendo de la ciudad de Calafate. Pintoresco pueblito, donde la principal atracción es enlacear Perito Moreno y sus alrededores. Ahora mismo nos vamos a dirigir a la estación de servicio para chequear aceite y inflar un poco las ruedas. Y bueno, acabamos de llegar en el cruce. Estamos en el cruce. Acá arranca la 40. Miren mis viejitos que me vienen acompañando los kilómetros. Y bueno, me parece un buen lugar. Un lugar de... ¿Qué te dijo el policía? Bueno, ya llegamos al cruce. Acá arranca la 40. Lo que sí, hay un viento terrible. Como venimos con el kayak y todo eso, el viento no es nuestro aliado. Pero bueno. Otra cosa linda que pasó hoy es que nos dejó pasar un camión, se tiró la banquina. Lo dejó pasar. No será porque venimos en un auto clásico, pero... Este es el río que va a cambiar su forma, porque... Supuestamente... Van a hacer una represa y qué sé yo. Ya la están haciendo. Vamos a empezar del río, loco. Un viento, gente. Pero bueno, no nos vamos a desanimar. Estamos entrando en el parador. Derrota 40. Esta es la leona, se llama Tirugano. Verán que todo es muy tradicional. Hay gente comiendo, ahí están los recuerdos. Hay gente... Vamos a ir para el baño. Ahí estamos. Aquí hay un museo histórico. Unas cositas. Encontramos acá... Fragmentos de fósiles. Algunos objetos antiguos. Acá hay una especie de... Animal que se llama Piche. Para el amigo Piche, le mando un saludo. Un poco de escabio, parece. Ahí está. Acá tenemos estos cartelitos. Amsterdam, 13.500. Tokio, 21.000. Buenos Aires, 2.600. New York, 11.000. Un saludo. Bueno. Está el río. Y brutito. Vamos a ver cómo está acá. Un serruchito más o menos Bueno, acá estamos en la parte de Ripio Ahí me había asustado porque había muchos serruchos Pero ahora está un poquito mejor Parece que alguien se puso a apilar piedras No sé con qué finalidad necesitaríamos un par de personas para apilar esas piedras tan grandes No sé si hay más baches o guanacos acá en esta zona de la Patagonia Mirá que aguante cómo viene el brother ciclista Con la cuenta, todo lo que da Vamos Escapo que hay que hacer para venir por acá en bici Son muchos kilómetros de nada, de desierto, desierto Hay que traer tu agua y todo Aguante Ven ahí por el loco Muy bien, hemos llegado a Gobernador Gregores Loco ¿Qué les parece? Voy a avanzar Dale Gregores Y nada Vamos a ir a cargar nafta Y limpiar el vidrio porque está sucio Porque nunca estuve en Gregores Bueno, acá se los presento En fogaces imágenes Y bueno, son las 5 de la tarde Vengo medio lento No sé si llegaremos a Perito Moreno hoy Pero tampoco nos vamos a quedar acá porque falta mucho todavía Aquí el mapa Bueno, acá estamos todavía en Chante Cruz Podrán ver Hemos salido de acá De Calafate y nos fuimos todos por aquí Y estamos acá recién Nos queda todo un tramo hasta Perito Que es el límite con Chubut Recordemos que en Bariloche Bariloche queda en Río Negro Así que bueno Bueno, acá me estoy yendo de Gregores Y la verdad Que vengo medio tarde Así que me voy a quedar Prontamente sin luz Va, prontamente Un par de horas Pero bueno Así que voy a tener que parar ahí en Parque Patagonia Y bueno Esperemos que no nos caiga la noche nomás Así que este es el surtidor de Bajo Caracoles El famoso surtidor Buenísimo Tiene sticker de todo el mundo De todos los carteros que hemos pasado Y aquel que es un hotel histórico De 1943 243 Mucho buslado Sí Vamos a entrar al hotel Acá estamos adentro del hotel Antiguo Vamos a ver Miren este lugar Miren este lugar lo que es El comedor Ahora les digo bien de qué año es Pero Bastante imponente Es unos yugoslavos Mirá Acá estamos muy cerquita de la cueva de las manos La cual no vamos a ir Pero Ya saben Bajo Caracoles Se llama este lugar Mirá Un perrito Hola pichucho ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí está Cañadón Río Pinturas Bueno Ahora se puso interesante Porque nos Nos han prestado una pieza Nos vieron así viajando Y Se han compadecido Acá en Bajo Caracoles Así que joya Vamos a poder Invertir en nafta Gracias A la gente de acá Por la buena onda No lo puedo creer Tengo mi wifi Unas gallitas Abandonadas Tengo mis enchufes Estamos como queremos Tenemos vista Hay unos perritos Que ahora no los veo Impresionante esto Bueno ¿Estás filmando? Sí Aquí está todo preparado Gente Vamos a tomar un matecito Primera parada Perito moreno Listo Listo Dejá de filmar Estoy haciendo una prueba Primera Primera Gracias.